Estamos cumbiando el mundo Llegó a la cumbia romántica, sí señor Baila, goza ¿Con quién? Grupo Deseo Grupo Deseo Oye tú mi negra, vamos a bailar Esta rica cumbia, ella va a empezar Te apoye tú mi negra, sigue tú bailando Y al mover cintura, yo te quiero tanto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y como dice Patroncito Fermi Cruz, baila, goza Como la baila Oye tú mi negra, vamos a bailar Esta rica cumbia, esta rica cumbia, ella va a empezar Oh, 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 oh Oye tú mi negra, sigue tú bailando Y al mover cintura, yo te quiero tanto Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh